ah muy buenas noches amigos y amigos de auriculares radio los prometidos de deuda que está aquí con nosotros en auriculares radio el señor william rodríguez cantante de la orquesta dominante buenas noches buenas noches mi amigo para todos los panos al cero y que estén escuchando tu radio y que estén en sintonía con las buenas noches vamos a empezar con la pregunta ¿cuál es tu nombre artístico? mi nombre es Julio Rodríguez original pero mi nombre artístico se conoce como Uyri Rodríguez ¿cuánto tiempo llevas en la música? válgame ¿cómo te puedo decir hermano? comenzamos como mucha gente en la escuela lo que se decía el día de los estudiantes pues hubo la oportunidad que yo pudiera ser mi voz y los tabloquetas se interesaron a la verdad me estoy siendo 17 años hermano ¿qué te digo entrela a la música? mira la música como tal si no tienes el talento vamos a decirlo así si quieres cantante de lucha pero tu quieres que tu puedas ser artista no yo digo cuando la gente te ve te admira que dice tú tienes la oportunidad que tienes la voz porque si no tienes la voz no importa lo que tu hagas entonces me motivó que que me escucharon a la edad de 17 años en lo que decía en Puerto Rico yo de los estudiantes hice un tema popular de aquella época que era pero navaja y entonces pues sintetizando orquetas locales hasta poder llegar a que a grabar y hacer este y hacer un nombre dentro de del mundo artístico ¿cuántas producciones? bueno producciones como tal yo no tengo producciones algunas yo soy cantante de la dominante de José Luis me declara el medio de la oportunidad mira yo te voy a decir la verdad la gente piensa que los gibaritos del campo no tenemos el sabor no tenemos el fin esta orquesta es como decir es Puerto Rico de pueblo orquesta de pueblo que son famosas y entonces pues el escondido a José Luis me declara es decir mira mira Willy este yo creo que tú hagas esta grabación conmigo yo nunca estuve de acuerdo yo yo no pensé que yo podía haber grado porque yo no me enajenado que pueblo de campo o la gente que son del pueblo o la ciudad pues como que no mezclamos pero cuando el doyó el reto de aquellas canciones jeje yo bien ¿no? yo las puedo hacer y cuando vino a él me hice una producción que todavía en Puerto Rico sigue sonando que te considera cantante o sonero yo digo los dos porque un cantante es aquella persona que si hay un número la canta directo pero el sonero puede darle tiene tiempo tiene tiempo de darle su versión su tiempo hacer su propia versión del número según como él interprete y yo lo interpreto fácilmente hay varios artistas como mi amigo tú puedes decir pues pero el joven él ve una canción de una manera y yo la veo de otra entonces yo voy a cantar una cosa y él va a cantar otra si por supuesto es diferente ¿canta bolero? claro claro que si ¿actualmente donde reside? bueno actualmente resido en Isa Arforn en con el iten con mi esposa y ya yo soy abuelito como dicen o sea llevamos tiempo en esta música pero si te puedo decir y te puedo adelantar de que lo que yo he podido llevar de la música es lo mejor de mi lo que la gente espera yo lamentablemente tuve la época de que el merengue de Puerto Rico pues le dieron una prioridad de que el rato de Puerto Rico le dio una prioridad después la radio después de 15, 20 años cambió el formato y entonces pues empezaron a tocar la salsa vieja para rescatar varias cosas pero yo digo que los medios los medios son importantes pero también imaginen un pueblo porque yo tuve el derecho de que y perdóname lo que yo diga pero un gran discreto ok eh tengo entendido que ganaste un concurso de sonero en Puerto Rico en que parte de Puerto Rico bueno mi hermano yo te voy a decir la verdad esto fue en el 2008 ha pasado un poco de tiempo pero las fiestas en Santiago de Loíza son conocidas en todo Puerto Rico otra otra se mide la categoría se midieron categorías en bombas plenas se miden categorías en mejor tumbadoras un montón de cosas la realidad es que te voy a decir la verdad la verdad yo estaba en mi casa ese día un domingo y como pasa el domingo en Puerto Rico pues cogí mi vehículo lo llegué a gasolina y de cerveza y me fui por la toda 2 o 3 gasolina extra gasolina extra pero me fui caminando y no sé como llegué yo a Loíza la verdad la verdad yo veo que el estadio es lleno y le digo wow que esta pasando aqui porque yo le sabia que esta era la fiesta de Santiago la verdad que veo allí a varias personas y esta es una mesa y llegaba la oportunidad de tu concursar en tu madora en aquello el otro y después yo dije wow voy a meterme aqui exactamente el numero 8 y me dieron una tarjeta asi con el numero 8 y llenamelo el cuello yo sinceramente dije wow las personas que fueron delante de mi van 7 yo dije wow de verdad que a mi me encantó en alguna ocasión del 5 o el 7 o el 6 que estuvieron cantando que hicieron un tremendo trabajo yo dije wow pero yo era el 8 y después de mi habían como un otro mas pero yo fui como digo aventurando como hacemos en Puerto Rico en todo lo que he escrito pues me dio una certeza y sigo una vez pasa que me llego el momento me dieron mi plan de 8 fui alli y con mucho sentimiento hice una ronda de que bueno yo puedo recoger yo soy de la guagua y y luego pues sorpresivamente porque te digo que no fui con la iglesia tú sabes que tú sales de tu casa quieres disfrutar Puerto Rico la costa darte la cervecita y llega Loíza pero sorpresivamente me metí en este concurso y dije wow me meto aquí pero yo nunca pensé que iba a ser el ganador pero para mi sorpresa cuando me seleccionaron cuando me seleccionaron yo miré para atrás y dije pero espérate que hay un montón de tipos que me dieron una cosa tremenda para mi pero que me estamos escuchando ya dijeron eres un rumbero y hice una cosa que nadie puede escuchar por lo menos de lo que mi sentimiento como rumbero yo hice llegar a un pueblo como Loíza a un pueblo educado un pueblo que que sigue sus raíces que yo pude llegar ese ese es el sentido de ser rumbero de tu llegar al pueblo o sea que es difícil entrar ahí no no llegar al corazón y esto es difícil y yo no pensé que nunca lo iba a hacer sin embargo me dió la oportunidad lo hice y cuando me dió la cuenta en el 2008 el mejor cantante de rumba del pueblo de esa óyeme es difícil en Loíza mi hermano es difícil tú ser el mejor cantante de rumbo allí cuando están los locales que vienen practicando todo el año están los duros allí y hasta ahí están los duros mi hermano pero no pretendo decir que son uno pero en aquella pasión pues me eligieron bueno para concluir esta entrevista alguna anécdota que hayas tenido que no hagan silencio mira todo wow que yo te puedo decir de Macao de Macao de Macao de Puerto Rico mira yo te puedo decir la verdad anécdota yo te puedo decir tanta pero yo me recuerdo el Man Peña quien nos recuerda el Man Peña de Macao el tipo más bravo que había en bandas municipales el tipo que paraba las orchestras pero yo me decía mira Wies pero ves que te bien si no te cut a tu mamá van a decir que ah pero tu estas bien vestido yo me contaste pero te acordé de Jarman Peña y me dijo wow en verdad la apariencia en esta música cuando tú participas en una actividad en un baile es verdad tiene que vestir bien y tiene que vestir la tono de la actividad claro, si tú tienes un ballroom no puedo ir en una chancleta en los patanos cortos pero esas cosas me ayudaron mucho la gente que no conoció el nombre de Germán Peña wow como tú dices Germán Peña en Puerto Rico wow, era un creador de talento yo te puedo decir, mira yo cuando grabé el número que se llama Viento con lo que es predominante ahí hubo algo curioso te iba a decir, dato curioso porque alguien la persona que estaba a cargo de la grabación se llamaba ¿qué? claro ahm ahora mismo no me viene el nombre pero ok es un hombre famoso yo hice esta producción en Puerto Rico en San Juan pero entonces esta persona en algún momento tuvo conexión con quién con Japán con Japán hubo los grandes diablos caballetes si, si de todas maneras me va a llegar el nombre en cierto momento pero cuando dice el número Viento con lo que es predominante en aquella época percial de Aponte estaba por despedirse del Gran Combo y de momento yo recibo una llamada allí en TeleSau cuando grabamos en TeleSau que acostumbraba el Gran Combo hacer algunas cosas en TeleSau y y cuando escucho este nombre que me dice Papo Sánchez claro Papo Sánchez un tipo muy famoso también en Puerto Rico que se encuentra en TeleSau que hay quien que le va a ver contigo que wow pero yo no sabía que era Afeliciel Afeliciel hablaba de esta manera mera mera este tu quieres estar con Gran Combo y yo pensé que era el director de la banda mía porque José Vendez Clara hablaba así un negro que se llama mera le hablaba así entonces pues me dice mera tu quieres estar con Gran Combo y yo lo dije así mira Chemo y donde está el José Vendez Pío porque no en ningún momento creí que era este Jafaeliciel para pasarte no ese ese Jafaeliciel mira yo con cosas de negro porque tú cantaría con Gran Combo que mira lo que está cierto mire en el momento que usted queda que están con usted ah yo sé pero todo depende de Chalte a Ponte pero si Chalte a Ponte se queda si se va pues tú estás conmigo y esto está bien claro quiero decir que no al Gran Combo Cacho Nadie 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 por toda esa anécdota pero Chalte a Ponte se quedó porque ellos son compadres en aquella época de los 80 y 90 que ellos tenían sus fricciones ¿no? ahora hasta el momento pues Chalte a Ponte está tesorita pero perdió su tiempo para mí Chalte perdió su tiempo porque él tiene que hacerlo antes porque la gente asocia a Ponte con el Gran Combo cuando tú quieras que socializarte o tú quieras que vaya yo hacer una entidad propia entonces Chalte a Ponte no importa lo vas a asociar con el Gran Combo y como le dices salió de ahí exacto pero ahora dígame después de los 65 y 70 60 años ¿por qué te voy a hacer tesorita? tanto Dios es verdad que sí para eso tanto Dios es verdad que sí hermano ¿para qué voy a hacer eso y estos viejos con el segundo de hacer con el Gran Combo? algo que nada más que decirle a esos salseros que te están viendo ahí por el Corero de Reyes mira yo diría que todo el que tenga inspiración que sienta el talento todo el que le ponga la música y que pueda algo decir porque la música no quiere ser un cantante puede ser un escritor mira yo conozco personalmente a Pedro Azael el que escribió su libertad me voy a su casa cuando estoy estando aquí en el hogar de todo el mundo y el que me dice tiene que empezar a escribir el talento musical no tiene que ser cantante tú puedes ser un poder escritor tú puedes ser un grupo de arreglos no tiene que estar en la presencia del público pero tú aporta pues toda aquella persona joven mujeres también muchachas que mira dicen dicen un chance si quieren escribir si quieren aportar si quieren ilusiones si pueden hacer arreglos de música que no hagan es llegar cada cual oye la aprobación en el público porque aquí hay números que además estoy lleno wow y están pegados y yo digo bueno a la verdad que en mi opinión no me gustan pero y pegan en la radio ahí ahí es ahí es es la que sigue hermano ahí es pues entonces yo digo que a los jóvenes que están escuchando que tienen talento que quieren que son virtuosos del piano que quieren que quieren que quieren que quieren hablar de nostalgia que quieren hablar de Puerto Rico que quieren hablar de la salsa del tambor que lo hagan ¿por qué? porque nadie sabe nadie sabe si le gusta si o no cuando ellos desclaman como le dan ese número alguien te va a escuchar y le va a gustar muchas gracias muchísimas gracias William por aceptar esta entrevista y sabes que Boricua tiene las puertas abiertas para cuando quiera yo entiendo que un motivo se nota es llegar a un público que la gente entienda porque los artistas acuérdate que el artista no nace se hace yo tuve que estudiar yo tuve que meterle con la gente de Loíza yo quería ser personero es como cada cual trabaje esto no lo hace en la noche de mañana yo no puedo ser este Marribe ahora me metí con la gente de Loíza me metí con la gente de Loquillo me metí con la salsa de San Juan y con la rumba para entonces perfeccionar lo que yo quiero hacer si usted quiere ser muerto de un patista pues usted tiene que meterle 24 horas tiene que hacer el 2 de mil para estar aquí bueno gracias y mi consejo es que todo aquel que quiera progresar tiene que hacerse fuerza bueno mi gente pues ahí estuvieron el cantante a William Rodríguez de La Dominante así que lo prometí de deuda y hasta pronto